Música Guanajuato, un comando perpetró un ataque este mediodía en contra de policías viales en Salamanca, Guanajuato dejando como saldo 5 muertos y un herido, el atentado ocurrió sobre la avenida Sol, aledaña a la colonia La Gloria, cerca del puente negro. Música Presuntamente los policías viales que utilizaban dos patrullas, instalarían un operativo en el lugar para detectar vehículos sin verificar. Música Hombres armados que circulaban en al menos dos vehículos abrieron fuego con armas largas en contra de los agentes. Música Fotorrepresentativa PF Los disparos provocaron pánico entre habitantes de la colonia La Gloria, familiares de los agentes caídos llegaron a la zona y sufrieron crisis nerviosa. Música Los policías federales y ministeriales montan un operativo en busca de los agresores quienes lograron escapar ingresando a la ciudad. Música Apenas ayer el comandante de la policía municipal de Valle de Santiago, Juan Carlos García García, fue ejecutado. Música Células del crimen organizado han lanzado amenazas contra policías a través de mantas, en los municipios de Celaya, Salamanca, Silao, León e Irapuato, en esta nota, Salamanca-Guanajuato atacan policías, matan 5. Música Música Música